En las cinco zonas veredales hay 26 menores de edad, sin contar los recién nacidos. La gobernación pide al gobierno su reubicación, pues no viven en condiciones adecuadas para su estado. Eso nos deja muy preocupados porque nosotros que hemos estado en el territorio, las condiciones higiénicas, las condiciones en salud, allí no son espacios para garantizar los derechos a ningún menor de edad. Y cualquiera que esté en sus franjas, o sea, menores de 17, no deben de estar en estos espacios, y mucho menos las mujeres embarazadas. Se indicó que el 1, 2 y 3 de marzo, la Comisión Tripartita, una dependencia de la Gobernación de Antioquia y la Defensoría del Pueblo, visitarán de nuevo las cinco zonas veredales para garantizar las condiciones dignas de vida de estas personas, en especial mujeres embarazadas, bebés y discapacitados. En muchos espacios no hay agua, no hay luz, no hay ni siquiera un sitio aceptable que reúna las condiciones higiénico-sanitarias, por eso el Consejo de Seguridad ha decidido que estemos en estos lugares, y sobre todo para mirar la intervención de la Comisión Tripartita, que sea eficaz, sobre todo las 24 horas del día. La Gobernación insistió en que el gobierno tiene la obligación de garantizar un buen espacio para quienes se encuentran en las zonas veredales y de entregar lo necesario para evitar problemas de salud.